Bueno mis amigos, acá un hallazgo de nuestro compañero Jorjito, vean, acaba de sacar esta hermosa medalla colonial, miren la belleza de la medalla colonial muchachos, se conoce que es bien antigua por el ojal, que es diferente a las actuales, muy bonita la medallita, mire de cobre, hermosa. Gracias por ver el video.